El golpe de la tarifa de energía reflejado en la factura de los costeños, autorizado por el Gobierno Nacional, es llevado a debate de control político este miércoles por la CREP y las superservicios. Será en la Comisión Cuarta del Senado, donde se discutirá las consecuencias del aumento de las tarifas de energía eléctrica para suscriptores de la región Caribe, donde los ánimos están encendidos por cuenta de los incrementos. Podemos meter al director de la CREP aquí, a la doctora Avendaño, porque la gente en el Caribe no está teniendo la capacidad de asumir la factura de la luz. Y en dos, tres años vamos a tener otro electricaribe, igualito, igualito, sin ninguna modificación. Yo he visitado hogares Estrato 1 con el recibo de la luz en 350 mil pesos, hágame el favor, con unas cuentas por cobrar de 18 millones de pesos. Hágame el favor. Entonces no es del todo cierto que la culpa sea de la nueva empresa, es que al que traigamos va a tener la misma dificultad si el precio del kilovatio facturado está en ese valor con la capacidad adquisitiva de los colombianos vulnerables. Este debate tiene como objetivo conocer detalladamente la fórmula que diseñó la CREP para autorizar los aumentos de las tarifas. También se hará seguimiento y control de los avances del Plan 5 Caribe del Ministerio de Energía, que destinó una inversión de 7.1 billones de pesos para el mejoramiento de la prestación del servicio de energía en el Caribe.